He cambiado a una jeringa por poder de la palabra Les confieso que en mi vida Jesucristo es el que manda Fuimos almas afligidas, hoy formamos nueva alianza Rescatando almas perdidas, Cristo es jefe de esta plaza Sufrí mucho desde niño y no hallaba la salida Siendo pago y drogadicto, Cristo transformó mi vida Por mi nadie daba un beso, pero se acercó un amigo Me entregaba aquel folleto y el trabajo Dios lo hizo Claro que aún somos bandidos, pero el robo es diferente Y es que afuera al enemigo le estamos robando gente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un valiente Cristo a todo el afligido lo transformará en caliente Y veníamos bien despacito, pero con banda creación A lo mejor le dimos bien Como no andamos jugando, se asustó la religión Con el Espíritu Santo vamos recio como avión No critiques al tatuado, Dios lo quiere transformar Seguiremos proclamando a nivel internacional Claro que aún somos bandidos, pero el robo es diferente Y es que afuera al enemigo le estamos robando gente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un valiente Y Cristo a todo el afligido lo transformará en caliente Claro que aún somos bandidos, pero el robo es diferente Es que afuera al enemigo le estamos robando gente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un valiente Cristo a todo el afligido lo transformará en caliente Y ahí les va un saludo muy especial a todas las casas de rescate Cristo vive